La despoblación deja muchos pueblos sin bares, pero algunos, como Irueste, han recuperado el negocio y apostado por estos lugares de encuentro. Tras mes cerrado, el bar de Irueste lo ha abierto Pilar, que aceptó la oferta del ayuntamiento y en el pueblo también están felices, especialmente los fines de semana. Se llena el bar muchísimo. ¿Cómo sería la vida de un pueblo sin bar? Un pueblo sin bar, un pueblo sin bar no existe. Cada uno está en su casa, se mete en su casa y no ves a nadie. A la entrada de Irueste ya luce un cartel de bar abierto, tan grande como el de la localidad. Y es que este municipio de Guadalajara, de apenas 80 habitantes, ha ganado una partida a la despoblación. Ha reabierto el único lugar de encuentro del pueblo. Es donde más vida se hace, donde más gente acude y donde más relaciones hay. El bar. Es un sitio donde nos juntamos y sabemos algo de lo que pasa a las familias del pueblo. Hablamos de caza, nos gusta el fútbol, hablamos del fútbol. Tras meses cerrado, el bar de Irueste lo ha abierto Pilar, que aceptó la oferta del ayuntamiento. La casa gratis y luego pagar 10 euros de alquiler aquí en el bar. Bueno, ¿y estás feliz? Yo sí, yo estoy encantada con el pueblo. Y en el pueblo también están felices. Un bar sin pueblo, pues sí tiene sentido, hay muchos bares sin pueblo en las carreteras, pero un pueblo sin bar no puede ser. Especialmente los fines de semana se llena el bar. ¡Viva el bar y la gente! Hay alegría, ¿no? Hay alegría, porque si no, muchas veces no te dan ganas venir al pueblo. No, no. ¿Por qué no dices pa' ver la pared de enfrente? Una pequeña victoria que celebrar en la dura batalla. Favorecer que la gente está en los pueblos, se le gana la partida. Pues en vida. En vida grande. Contra la despoblación. Ya, ya, ya.